Bienvenidos familia a Capo Media Games, soy Capo y vamos a darle fuerte y flojo a los videojuegos que es lo nuestro Estamos aquí de nuevo en Triangle Strategy, después de haber hecho un farmeo intenso fuera de cámara que ahora os enseñaré Pero bueno, resumo brevemente lo que pasó en el anterior episodio y por supuesto antes de nada Muchas gracias por el apoyo a la serie y al contenido Y resumiendo, lo que hicimos en el anterior episodio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente estuvimos hablando con los personajes para intentar convencerlos para viajar a Dunalgia Aquí empieza ya el tema del pilar fundamental del juego que es el tema de las votaciones Entonces pues claro, es la primera vez que lo hacemos y nos sueltan a explorar y a convencer a nuestros aliados Con la información que previamente nosotros hemos tenido que recolectar, que recopilar en las fases de exploración, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente el rey nos había mandado la misión de ir en nombre de él a acompañar o a Fuehagualada o a Dunalgia Que eligiéramos nosotros, ¿vale? Estuvimos ahí pensando, ¿no? Estuvimos ahí pensando, pero al final la mejor opción yo creo que es Dunalgia ¿Vale? Por varias razones Se van a tratar temas muy interesantes que ya veréis, no os quiero spoilear Y también por el fichaje que conseguimos que en mi... yo sé quién es, el fichaje nuevo para el equipo A mi parecer me parece más útil o me gusta más, en fin Creo que puede casar mejor con el equipo que puedo llegar a tener en mente Y también pues mostramos, ¿vale? Las batallas que hay aquí en la taberna Hicimos las dos, ¿vale? La formación básica y el ataque en pinza Yo fuera de cámara he estado con el ataque en pinza farmeando y os dije hasta nivel 5 Pues me he colado y he subido hasta nivel 6, ¿vale? A todos, a los 8 personajes Os voy a enseñar un poco por encima todo lo que hemos hecho, ¿lo veis? ¿Se han quedado eso? Experiencia 1, 2, 6, 1, o sea, 0 O sea, recientemente subidos al 6, ¿de acuerdo? Y cositas, cositas Habilidades que han aprendido Caída de halcón Esto lo aprendió a nivel 6 o 5 Al 5 o al 6, no recuerdo, creo que al 6 No, al 5, lo aprendió al 5 Caída de halcón Este es un ataque muy bueno Que pega a cierto rango No es un rango de locos, pero a medio rango pega Bastante, bastante fuerte Y a bastante altura también, ¿eh? Puede pegar a rango medio y a bastante altura Es un ataque muy fuerte Pero muy poderoso ¿Qué más? La perforación destructiva Creo que lo aprendimos en cámara O sea, creo que lo aprendimos en el episodio No me acuerdo, pero bueno, por si acaso Básicamente La unidad se mueve 4 casillas hacia adelante Infligiendo daño físico a los enemigos Que estén sobre 3 casillas en línea recta Esta es buenísima Le da mucha movilidad al personaje de Roland Benedict aprendió Alcón rápido Porque el rinoceronte Sí que lo aprendimos en el torneo Alcón rápido Que básicamente aumenta el movimiento Y el salto De una unidad en 3 Esto la verdad es que tampoco sirve de mucho La verdad es que es una habilidad un poco tonta Pero bueno, ahí está Frederica creo que ha aprendido El escudo ígneo en cámara ¿Vale? Y creo que lo comprobamos Lo probamos Me parece a mí Sí, sí, creo que lo probamos Y él ha aprendido a nivel 6 Aceleración ¿Vale? Y luego primeros auxilios No sé si lo llegamos a ver en cámara Pero básicamente Sí, sí, creo que esto lo aprendió Lo aprendió en cámara Básicamente una pasiva Para curar más cuando Está el personaje O el aliado Con menos del 50% de vida Y aceleración Que básicamente es como No es el prisa De De Final Fantasy ¿No? Por así decirlo Pero sí que digamos Que posiciona a favor En la barra Para que le toque antes Al personaje que queramos ¿De acuerdo? Es bastante útil Al igual que Es muy buena combinación Este ataque de aceleración Con el ataque de dilación Que retrasa el turno al enemigo La combinación Puede ser bastante chula Ana Ana ha aprendido sigilo Esto es crema Ana ahora ya puede destacar Es que esta es la habilidad clave Que tiene ella Y más que aprenderemos Pero básicamente Se da sin visilo Durante dos turnos Y Y es algo muy bueno Para poder avanzar Y dar la vuelta Por ejemplo Al ejército Con el que nos toca enfrentar Enfrentarnos Le damos la vuelta Y atacamos por la espalda O ella va sola A cargarse a los arqueros Sin que nadie la vea Es una habilidad muy buena Luego Yut Ha aprendido Abalanzada De Flux Flux creo que es El El halcón ¿Vale? Esto es un ataque Cuerpo a cuerpo Es una arquera Pero este es el ataque Cuerpo a cuerpo Que tiene Que tiene 56 daño Frente a A 45 Que es el del arco O sea Tiene bastante daño Pero vamos Está bien saber Que lo tenemos Por si acaso Podemos hacer Ataques de persecución Pero Pero normalmente La usaremos A distancia Sobre todo A la flecha cegadora Lo más seguro Que lo usemos De esa manera Y bueno Herador ha aprendido Una habilidad pasiva Súper importante Espalda de acero Reduce el daño Recibido con ataques Por la espalda Esto es buenísimo Nosotros en vez de Ir de frente Y enfrentarnos de frente Lo mejor es dar la espalda Porque nos harán Menos daño Y encima Está bastante mejorado ¿Por qué? Porque le pusimos El anillo de vida Tiene muchísima vida 123 Es increíble Y obviamente Pues todos Han subido Los atributos En mayor o menor Medida Y luego En el herrero Hemos mejorado A varios personajes ¿De acuerdo? A Serinoa Le subimos la fuerza Ahora pega Bastante duro Bastante duro A Roland también Aunque creo que esto lo hicimos Fuera de cámara Ya están los dos Nuestros dos dañadores Por excelencia Están bastante bien curtidos En el daño Pegan muy fuerte Y luego aquí está La estrella De La estrella De la subida Del farmeo Que es Frederica Que le hemos subido El daño El daño del arma Que no sé si provoca También más daño Con el fuego No estoy muy seguro Pero yo se lo subí Le hemos subido un poquito La vida Para que tenga un poquito Más de vida Ya que es más frágil Y también la pasiva Esta que aumenta El daño infligido Con ataques de fuego Cuando el tiempo Está despejado Que cuando sea así El clima La verdad es que Va a pegar muy duro Y si Que no estoy muy seguro Si hay alguien Que lo sepa En los comentarios Que lo escriba Si el aumento Del daño de arma También afecta La magia Que lo sepa Que lo escriba Por favor abajo En la caja de comentarios Porque no estoy muy seguro Yo de todas maneras Se lo he activado De acuerdo Y luego A Yela Ayer le subimos Lo que es Tanto el daño del arma Como la La restauración de vida Por eso creo que Que sube el daño De la magia Porque a esta le sube La restauración de vida Pues porque no El daño mágico Pero no estoy seguro A Ana ya Si que merecería la pena Subirla Ya subimos a Yut La precisión Aunque me gustaría También subir un poco Lo que es El daño Y quizás La suerte El crítico Y obviamente A Erador Le tengo que subir La vida Y las defensas Y en fin Un montón de cosas Que le tengo que subir A Erador Que va a ser La estrella También de muchos combates El protector Así que yo creo que Con estas mejoras Y demás Y con Todo lo que he hecho Fuera de cámara Creo que vamos Bastante Bastante bien preparados También compramos He comprado Todas Las cosas Que hay aquí en el almacén Tenemos ya Artes médicas Que cura Por la cara Cuando la activemos A un personaje Que esté herido Un 50% Y también cura Los estados alterados Y también nos quita Los atributos bajados Que tengamos De acuerdo Solamente se puede usar Una vez por combate También aumentamos Los puntos de astucia Tenemos ahora 3 Es decir Ahora podemos usar Estas 3 Las podemos usar En un mismo combate Pero no La misma vez O sea Artes médicas Solamente una vez No dos Golpe fulminante Esta no está nada mal La he probado Fuera de cámara Y siempre acierta el golpe Y encima es crítico Esto combinado con Ana Es muy bueno Esto combinado con Ana Es muy bueno Para acabar rápidamente Con una unidad Es bastante bueno Lo he aplicado a la magia Y a la magia no afecta La magia no puede tener crítico ¿Vale? Y luego La sucesión Que esto también está genial Que esto lo podemos combinar Con Ana Por ejemplo Le ponemos a Ana Sucesión Que es Quiere decir que El personaje que yo elija Le va a tocar inmediatamente después Y encima le podemos poner Que le toque inmediatamente después Y que siempre haga crítico Y acierte Y encima Con su pasiva de doble acción Pues va a ser La repera La verdad es que Me dio tiempo a formar todo esto Y acumular cosillas Estamos pobres Tenemos 80 de monedas O sea No tenemos nada Y aquí que yo recuerde Pues no hay nada en absoluto Para poder comprar Bueno si Hay estas cosillas Pero no las voy a comprar Voy a Por 80 monedas Ahorramos Para seguir mejorando A nuestros personajes ¿De acuerdo? Así que nada Como ya hicimos las Las persuasiones Con los personajes Y demás Vamos a ver ahora El resultado De De dichas Persuasiones De dichas conversaciones Que tuvimos En el vídeo Del otro día ¿Vale? ¿Quieres terminar la fase De persuasión Y comenzar la votación? Venga A ver si tenemos suerte Porque puede Que no los hayamos convencido Y nos vayamos a fruar Agalada Ojito Venga Votación La primera vez Que lo vemos Ahora procedemos A iniciar La votación Vale Pero antes de nada Estoy grabando Estoy grabando ¿No? Vale Es que soy un poquito Despistado No sería la primera vez Debemos elegir Si partir rumbo A la sacra sede De dunalgia O al archiducado De frugalada Os pido Que compartáis Vuestra decisión Con la balanza Venga A ver Roland Creo que prefiero Ir a frugalada O a Roland No lo llegamos A convencer Mierda Vale Benedic Si no dice nada Porque creo Porque Porque quería ir A donde nosotros Queremos A dunalgia O sea que Benedic Frederic Y Yela No van a decir nada A ver lo siguiente A ver Ana Vuestros deseos Son los míos Mi señor Vale A Ana Si la hemos convencido Ya hemos desempatado Pero bueno Quiero saber Si hemos convencido A todos Me interesa La sacra sede Pero me decanto Por el archiducado A Gyu Tampoco la hemos convencido ¿Eh? Y a ver Erador Quiero ir a frugalada Si o si Vale No hemos convencido A nadie Pero que es esto Solamente Bueno mentira Hemos convencido Solamente a Ana Por lo tanto 4 a 3 Y 4 a 3 Y obviamente Vamos a dunalgia ¿No? Balance de la convicción Muéstranos el camino elegido Ostras Nos ha costado convencerlos ¿Eh? Me cachen la más Que fuerte Está también el rosa Era dunalgia ¿No? El fucsia Si Mira 4 a 3 Por los pelos ¿Eh? Por los pelos Vamos a frugalada Me ha saltado La decisión está tomada Me ha saltado un logro Que por cierto También fuera de cámara Me ha saltado un logro Ahora me ha saltado uno Porque es la primera vez Que votamos Y me ha saltado 100 veces Que he curado 100 veces Que he hecho una habilidad Al enemigo Y Y otro más Que no me acuerdo ahora Pero algo de 100 veces También Que ahora Ahora no me acuerdo Viajaremos Hacia la sacra Sede de dunalgia ¿Vale? Tengo una papa en la boca Voy a beber agua Por Dios Tengo un poco Tengo una pargata En la boca Tía por Dios Esto está todo duro La decisión Está tomada Viajaremos Rumbo A la sacra sede De dunalgia Hagamos todo lo posible Para que este camino Sea el más beneficioso Para nosotros Consejero Patriot Hemos decidido Embarcarnos Hacia la sacra sede De dunalgia ¿Qué te parece? Me he manchado todo Con el agua Me cago en su muerte He entendido En ese caso Cuento con vos Para transmitirle Los saludos Y agradecimientos Pertinentes De su majestad El oráculo Y a los siete ungidos De su majestad Al oráculo Y a los Que saludemos al oráculo Y a los siete ungidos Vale De parte de De su majestad Que no se le era Estoy un poco Espeso hoy Patriarca Serinoa Nos supone Un grandísimo honor Que hayáis elegido Nuestro país Sin embargo Si me permitís Dejadme que os avise De antemano No sería prudente Que doña Frederica Nos acompañara En nuestra travesía Oh Recordad que No sé De entrar Con ella En dunalgia No nos faltarían Inconvenientes A nuestra llegada Ostachaval Es una noble Desfragualada Además Es mi prometida ¿Qué problema Habría en dunalgia Con ella? Por supuesto Que no habría problema Alguno Al menos Mientras esté Fuera de la capital Veréis Ese color de pelo Tiene un significado Especial en nuestro país Estos cabellos Heredados de mi madre Son prueba faciente De mi pertenencia Al pueblo rosé Potíñete Ella fue una De las exiliadas De dunalgia Sabéis por tanto Que lo que promulga El credo De la diosa De la sal Sobre vuestro pueblo Que son pecadores Ahora tenemos Más información De los rosés De hecho Vamos a obtener Mucha información Sobre los rosés En este capítulo Por haber elegido Este camino Si no Pues no hubiéramos Tenido esta información Lo sé Por eso ahora El camino es A partir de esta votación Pues se divide Y la historia cambia Pero yo nací Y me crié Enfrogalada ¿De qué pecado Se me acusa? Bueno De acuerdo Estoy En entera deuda Con el patriarca Simon Por el proyecto De las minas Haré lo que esté En mi mano Para ayudar En esta tesitura Vale Mis disculpas Me he dejado llevar Es totalmente comprensible Pero ¿Estás segura De que quieres venir? Voy a animarme un poco Sí Quiero saber más Quisiera saber más Sobre el dolor Que sufrió mi madre Y necesito conocer El lugar Que tanto la afligió Creo que este capítulo Va a ser duro Vale Donde fluye el río Fin No del capítulo 3 ¿Vale? Sino del preludio Del capítulo 3 Ojo No sé si ahora Nos pide guardar Sí Pues guardamos aquí En el 6 mismo Porque es el 6 Capítulo Ok El rey Regna Asigna a los miembros De la casa Welford La importante misión De asistir Como enviados Diplomáticos Especiales A otro país Tras cruzar bosques Y montañas Llegan A un páramo desierto Buah Hasta lejos Está bien lejos Bueno Por el río Se puede llegar fácil Es allí donde divisan Una gigantesca muralla De piedra Obra humana Conocida como La Darga de la Diosa Esta barrera Protege La Fontana El único punto De toda Norselia Donde pueden encontrarse La Sal Recordamos eso Que ellos Tienen el monopolio Dunalgia El monopolio De la Sal A las orillas De la Fontana De la Sal Se extiende La capital De este territorio Donde se halla También Una colosal Efigie De la Diosa Efigie Perdón De la Diosa Y un palacio Construido En honor a ella El grupo Ha llegado A la Sacra Sede De Dunalgia Vale Ya hemos llegado Capítulo 3 Postludio Brilla el sol En tierra seca Vale La música Está guapísima Esta eh Me mola un montón La Darga Que guapa Que magnitud Había oído Mil y una Alabanzas Sobre la Darga De la Diosa Pero Solo se Entiende de verdad Al verla en persona Estas murallas Aquí donde las veis Nos protegieron Tanto de Glaucoburgo Como de Fraugalada Durante la Gran Guerra Ningún ejército Ha conseguido jamás Abrir una brecha En ellas Como elaboráis Como elaboraríais vos Una ofensiva Hombre que es muy alta Joder Es muy alta Y resistente También protege a esta gente Creo que Seríamos incapaces De derribar Tan inexpugnables Paredes Que respuesta Tan diplomática Sabéis medir Vuestras palabras Hombre Es que ahora somos Líderes de la Casa Walford Tenemos que Que saber hablar ¿No? Hay que tener cuidado Con lo que decimos ¿Qué ha sido ese sonido? Tía Mira se ponen todos A rezar Hacia una misma dirección Imagino que hacia La esfigie De la diosa No será Tía Que guapo Que pasada Esto Impresiona un poco He oído bastante Sobre esto Puede que sea El llamado Al rezo Así es Todos los ciudadanos De Dunalgia Ofrecen sus plegarias A la esfigie De la diosa De la sal Día tras día Rezan Como agradecimiento A la diosa Por habernos Otorgado Su divina protección Y por habernos Bendecido Con el único Lago de sal En toda Norselia Todos los ciudadanos Rezan a la vez Ya sabía que había Una esfigie De la diosa De la fontana De la sal Pero veo que es Pilar espiritual Para todos los habitantes De Dunalgia Aun así No hay gente Que se aprovecha De que los demás Estén rezando Para cometer delitos Yo hubiera pensado Lo mismo Ningún creyente De la diosa De la sal Pensaría Siquiera En cometer Actos Tan Aberrantes En Dunalgia Se garantiza Que todos los ciudadanos Tengan alimentos Ropa y vivienda Para así eliminar La pobreza Y la desigualdad Esto pinta Demasiado bonito Por lo tanto No existe Ni la envidia Ni la codicia Egoísta En nuestras tierras En una tierra Sin desigualdades Entiendo que Tampoco habrá Conflictos Si No obstante Alcanzar La verdadera igualdad Es algo Imposible Os falta fe En la diosa Todo el que se adhiera A su credo Recibirá Su divina Prodetección Yo estoy más de acuerdo Con Benedict Que queréis que os diga Bueno Antes de que vayáis A ver a su eminencia Hay algo que he de comentar Sobre la dama Frederica Su eminencia Autoridad máxima De nuestra sacra sede No se reúne Con los Rosé Por regla general No obstante Tras aclarar Vuestra situación Hará una excepción Para que la dama Frederica Pueda entrar en el palacio Como enviada especial Vale En cualquier caso Le rogamos Que guarde silencio Durante la audiencia Con su eminencia Silencio ¿Por qué motivo? ¿Por qué Rosé? Esta gente es una racista De mierda Pensad que Le estaría prohibido Incluso entrar en el palacio Agradeceríamos Vuestra comprensión Con nuestras costumbres ¿Vais a tratar A una enviada especial De Glaucoburgo Como si no estuviera ahí? Príncipe Recordad que vinisteis Con nosotros En secreto Es mejor que no Critiquéis las creencias De otros países Madura Que madura ¿Eh? Frederica Pero tío No os preocupéis Por mí No mola Esto no mola Pero bueno Mis disculpas No pasa nada Encarguémonos De cumplir Con nuestra misión Gracias por vuestra comprensión Vayamos pues A la basílica Claro que estamos En una misión En nombre del rey Como representante Del rey Kregna De Glaucoburgo Hay que comportarse Pero tío Son unos mal educados En mi opinión Mucho credo Y poca educación Vale aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 Falta el séptimo ¿No? Ah pues el séptimo Será el oráculo Imagino ¿No? Creo O siete ungidos Allí dentro Se encuentra Su eminencia Su eminencia Es quien nos guía A transmitirnos La voluntad de la diosa Mira cancel Otro de los siete ungidos No obstante Está tajantemente Prohibido ver Su perfecto rostro Todo el que desee Una audiencia Habrá que hacerla A través del vicario Idor Idor que es como El representante De lo que dice El oráculo ¿No? Lamento importunaros Sabia eminencia El patriarca Serinoa De Walford Ha venido a veros Como enviado especial Del reino De Glaucoburgo Que cosa más Extraña A continuación Transmitiré La voluntad De su eminencia Es como El portavoz Del oráculo Idor Y uno de los siete Ungidos Y luego está Que está en la esquina Con la capucha callado Que es otro ¿Vale? Que no sé si aquí hablaba Tenéis nuestros más sinceros Agradecimientos Serinoa de Walford Me complace Que hayáis elegido Visitar nuestra Muy querida nación Me honra Recibir vuestros elogios Mas no soy Digno de ellos La casa Walford Y Dunalgia Han compartido Lazos inquebrantables Desde la gran guerra Ferrosalina Los siete Ungedos Deseamos Mantener Los mismos Vínculos De amistad Que con vuestro Padre Por supuesto Por supuesto En mi deseo Poder estar a la altura De mi padre Y seguir esforzándome Hasta conseguirlo La música está Súper guapa Su eminencia Desea haceros una pregunta ¿Quieres saber Si vos heredáis El rol de portavoz Del triple pacto? De ser así Su eminencia Desea saber Cuál es vuestra Sincera opinión Respecto a dicha Campaña Vale Ostras Ostras Es muy parecido A lo que le dijimos A Dragon Pero claro Volvemos a ir Por el tema De la paz O por el tema Del beneficio económico Ostras Aquí podemos ser prácticos Y hablar sobre El tema del dinero ¿No? O hablamos De la paz También ¿Insistimos en En el asunto De la paz? Yo creo que sí Vamos a insistir En el asunto De la paz ¿Vale? Como le dijimos A Dragon Vamos a ser Un poquito fiel A nosotros mismos Mientras podamos No digo nada Esta alianza Es un primer Perdaño Hacia un futuro De paz Entre las tres Naciones Esta alianza Es un primer Perdaño Hacia un futuro De paz Entre las tres Naciones Una respuesta Ejemplar El patriarca Serio Noa Tiene muchas así Una versión Un tanto idealista Mas ojalá Todas las naciones Pudieran trabajar juntas Para aprovechar las minas ¿Sería inoportuno Preguntar ¿Qué es lo que Buscaría conseguir Su eminencia De esta alianza? Buena pregunta Buena pregunta Serio Noa Queremos que la protección Divina de la diosa Llegue a todos Los rincones De Norselia Ok Lo que su eminencia Quiere Es que todos Los habitantes De Norselia Puedan vivir En verdadera igualdad Perdóname La diosa Siempre vela Por los que creen En ella Que ella os bendiga A vos Y a los vuestros Chutordia ha resfriado Todos los vídeos Salgo sonando Melón Moco Vicario Idor Siento que Siento tener que Visitaros En secreto Pero hay algo Que quisiera preguntaros He escuchado Que los ciudadanos De Dunalgia Viven en igualdad absoluta Comprendo Que la diosa De la sal Otorga sus bendiciones A los que siguen Fielmente las enseñanzas Pero ¿Hay alguna otra Explicación? Sois un joven Muy curioso Príncipe Roland El rey El rey Regna Os ha educado Bien Hombre A mi también Me llama la atención Lo de la igualdad Esta Este es un país Igualitario y feliz Debido a las enseñanzas De la diosa Asimismo Hemos optado Hemos adoptado Numerosas medidas Para asegurar La felicidad De nuestro pueblo Un ejemplo De ¡Ay! Mierda Espérate ¿Cómo era la historia Aquí, no? Un ejemplo De ello Es la corte médica Dirigida por la catedrática Leila Mediante su intuición Podemos estudiar La vida de la diosa Que la vida De la diosa Nos ha otorgado Joder, espérate Un ejemplo De ello Es la corte médica Dirigida por la catedrática Leila Mediante su intuición Podemos estudiar La vida Que la diosa Nos ha otorgado Los resultados De las investigaciones De la corte médica Nos permiten Tratar enfermedades Y heridas Y así Como extender La vida De nuestros ciudadanos Ojito Otra vez los mocos Vale Aquí que no me lo quiero acercar Mucho que luego Eso le interesa Serino Tratar enfermedades Y extender vidas Quisiera saber más Sobre esa tecnología médica Me alegra que estéis interesados Maese Laila Lo dejo en vuestras manos Es verdad que Laila Era la que se encargaba Era representante De la corte médica De Dunalgia Llevadlos a la corte médica Y que conozcan El centro de investigación De la vida y la magia En Dunalgia Creo que esto Nos enteramos En el banquete Previo Al banquete Del Triple pacto Cuando También estuvo Cuando estuvo En la casa Welford ¿No? Con Con Dragon También Vale Nos toca Momento de Exploración Pero vamos a ver Si hay Míralo Algo secundario Lo sabía El príncipe Franei Y la princesa Cornelia Conversan Sobre el hermano De ambos El príncipe Roland Venga Al lío Franei Hermano mío No encuentro a Roland ¿Sabes dónde está? Normal que no lo encuentres Porque ya no está en Glaucoburgo Se ha unido al viaje De Don Serinoa Bajo la excusa De una inspección O eso dijo ¿En serio? Vaya Y yo que duro es En verdad Quiere saber Como viven otros pueblos Yo creo que Roland Quiere Aprender a su manera Y se está intentando Buscar un hueco Ya sabes Siempre hace lo que Le da la real gana Ese necio tiene menos De príncipe que un sap Por Dios Me sorprende Que detestes a Roland Hasta ese punto Ni siquiera pienso en él Tanto como para eso Pero sigue siendo Tu hermano Somos miembros De la familia real Antes que eso En cualquier caso Cordelia Que Roland Te sirva de ejemplo A no seguir Debemos comportarnos En concordancia Con lo que se espera De la realeza Vale FranEye es el típico Que quiere hacer las cosas Como se deben hacer En el tiempo Que le ha tocado vivir Y Roland Es un poco más alocado Más libertad Con más iniciativa Y Cordelia Pues la pequeña Que está ahí en medio Intentando comprender A uno y a otro Buenos personajes Son los tres En verdad Vale Ok Serinoa y su cohorte Reciben una invitación Para visitar Las instalaciones De la corte médica Allí Frederica Es recibida Bajo atentas Y juiciosas miradas Ok Vale Se viene Se viene Vale La corte médica La música Mira Una Rosé Creo que la ha traído Con la comitiva De Claucoburgo Tienen a una Rosé Como representante Y se le permite La entrada En la corte médica Así sin más Si la catedrática La acompaña Por nuestros pasillos Digo yo Que habrá hecho Una excepción Joder tío Ya podrían ser así Las dadibosas Perdón Ya podría Ser así De dadibosa Con las peticiones Que le hacemos Con los investigadores Oh Rechazan los proyectos De los investigadores Laila Estas instalaciones Son espléndidas Ahora entiendo La renombrada Excelencia Médica De Donalgia No es habitual Que permitamos La entrada A personas Sin relación Alguna Con nuestro oficio Pero hoy Haremos una excepción Agradecemos Enormemente Vuestra generosidad Si he entendido bien Lo que habéis dicho antes Vuestros estudios Se centran En la esencia De la vida Eso es Para curar Una enfermedad O una lesión Primero debemos Aprender sobre La misma existencia Humana ¿Sabéis tratar Enfermedades Que se consideran Incurables En otros países? No hay panaceas Ni milagros En este mundo Del mismo modo Creemos que tampoco Hay cabida Para lo imposible ¿Vale? Es sencillamente Increíble ¿Estaríais dispuesta A compartir Vuestra investigación Por el bien común? Solo en caso De que sigas El credo De la diosa De la sal Esa es la respuesta Que su eminencia Os daría Ostras chaval Solo para los creyentes La sabiduría Solo para los creyentes Investigador retraído Catedrática Laila Ya están listos Los preparativos Para el experimento Disculpadme El deber me llama Tengo que dejaros aquí Sentíos libres De visitar El resto de la estancia No obstante Os ruego Que os abstengáis A entrar En las áreas No permitidas Sentíos libres Dice Como si Dunalge Albergara algo De libertad Que grande Imponer un credo Por la fuerza Nunca traerá nada bueno Solo insurrección ¿Y tú quién eres? Un investigador Y nada más Vaya formas tiene Hay gente que no está contenta Entonces con el credo Serinoa Me vendría bien Tomar un poco el aire Claro A mí también Me vendría bien Un descanso Vayamos a dar un paseo Por la ciudad Vale Exploración Se viene exploración A mirar cada rincón ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Frederica Un poco mejor Gracias Si no te importa Voy a descansar un poco A la sombra Desde luego Reposa todo lo que necesites Ya que estoy aquí Debería aprovechar Para dar una vuelta Ok Durante las Los vendedores ambulantes Ay No tengo dinero Que putada Durante las pesquisas Podrás ver A los vendedores ambulantes Quien te ofrecerán Sus productos Puede que incluso Te vendan objetos Poco comunes Que no vendan En el bazar del campamento Ostras que putada Así que habla con ellos Siempre que pueda Pero estoy pobre A no ser que me den una Una rebaja Farmaco de curación Vale Esto era para poder entrar ¿No? En la En la corte médica Venga Vamos primero a investigar La corte médica Amuleto de hielo Eso va a ir para Nuestra amiga Frederica ¿Por qué? Porque os acordáis De su pasiva Que aumenta La resistencia de fuego Pero disminuye La gélida Entonces Si ahora le ponemos El amuleto Ahí está Ya tenemos No tenemos ya Debilidad al hielo Anulamos la Parte de la habilidad Pasiva Y encima Tenemos 30% De resistencia Al fuego O sea que Perfecto Perfecto Soy un cafre Vamos a ver Los rincones Antes de Yo, 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 yo Locura Piedra arcana De hielo Ok 600 ¡Ey! Ya tenemos dinero Le podemos comprar Al ambulante Al vendedor Ambulante Vale, de momento Yo no veo No veo nada Así brillante Esta puerta Está cerrada Con llave No podemos entrar En la zona En esta zona Solo unos pocos Tienen acceso Ok Y aquí imagino Que tampoco ¿No? Esta puerta Está cerrada Con llave No podemos entrar En esta zona Solo unos pocos Tienen acceso Ok Está prohibido El acceso A las instalaciones Del laboratorio Hay recursos Muy delicados En estas instalaciones Así que No puedo permitirle El paso Espero que lo entienda Una galena Una galena Nos dedicamos En cuerpo y alma A la galla ciencia Que necesita nuestro país Trabajar en la corte médica Me llena de albor ¿Al qué? Alborof El credo de la diosa Es el estandarte Que une a todos los ciudadanos Parece que utilizan Esa religión Para gobernar el país Aprovechemos la oportunidad De observar Esto de primera mano Nada me apasiona más Que tratar Los tajos Y los padecimientos De la gente ¿Aún queda tanto Por descubrir Sobre el cuerpo humano? Ah Ojalá Ya hacemos El fruto De la inmortalidad Aunque Creo que Otras formas de vida Tampoco suenan nada mal Tras esta puerta Se halla El ala De los laboratorios En sus instalaciones Solo se permite el paso A los investigadores Aceptados por la diosa Si algo merecen Es todo nuestro respeto La corte médica En la que trabajan Es el orgullo Y solera De este sacro país La medicina Es una disciplina Tan bondadosa Al ayudarnos A curar Las aflicciones ajenas Que poder dedicarme A ella Es un honor Inconcebible Para ser un país En el que No existe El conflicto No dejo de ver Soldados por las calles La corte médica Y demás Me pregunto Por qué será Eso es verdad Hay soldados Hay igualdad Y demás No hay movida No hay conflicto Pero está lleno de soldados Buena Una observación Mi querida Ana Solo aquellos Fieles al credo De la diosa Reciben su gracia ¿A qué adoptamos Sus enseñanzas Y trabajamos En nuestras investigaciones Para salvaguardar La vida Ok Bueno pues Me largo A la ciudad Venga Vamos a la ciudad Es insólito Que recibamos Visitas diplomáticas En nuestra corte Aprovechad esta ocasión Para disfrutar De todo cuanto pueda Ofrecernos Ofreceros Perdón Vale Antes de seguir Investigando Por aquí no puedo subir Pense que sí Vale Estoy viendo aquí Cada rincón De Ahí está Vale Aquí se pueden entrar En ciertas casas De acuerdo Hay un gato ahí escondido Qué grande Aquí se puede subir ¿No? Vale El fármaco ¡Eh! Hostia Espérate Que aquí se puede subir ¿No? Uno Espérate Espérate Parcou No Vale Parece que aquí no hay nada Ahí está mi amigo El vendedor ambulante Que no tendré Ni papipa Hombre Tenemos 600 ahora 600 monedas En Dunalgia El credo de la diosa Es el que determina Tu camino Hasta en la corte médica Tu investigación No será la que hayas elegido Sino la que la diosa Te haya encomendado Eso sí Los resultados Justifican Tal decreto Ok No sé qué es lo que me fascina más Si la fontana O esta adarga tan titánica Para colmo Está todo en mitad del desierto Además Qué feliz es el pueblo En este país Todo es tan fascinante ¿Habéis visto la muralla? Que abarca toda la ciudad Es la adarga de la diosa El escudo que protege Nuestro pueblo Y nuestra sal Vale A ver qué tiene Mira El fármaco es eficaz Pero es muy caro Aquí ya tenemos un poco de dinero Piedras elementales Cántaro Queroseno Vale Hacemos que una casilla Sea inflamable Y luego Podemos meter fuego Con Con Frederica ¿No? A ver En principio Podríamos comprar Lo que son materiales ¿No? En principio Pero vamos a seguir investigando Por si conseguimos materiales O dinero O algo que Que nos pueda Servir Vale Por aquí Nada Ok Estoy investigando Todos los rincones Que luego Nunca se sabe Que pueda haber Por ahí A priori No veo No veo mucho más En esta parte No se permite la entrada A visitantes Mi cometido Como ungido De la sacra sede Es supervisar La producción Y la gestión De la sal En resumidas cuentas Es Mi labor Mi labor Perdón Depende de la economía De Dunalgia Solo concibo Una posición Tan excelsa Como una gracia Que la diosa Tenía reservada Para mí Como inquebrantable fe Por mi inquebrantable fe El maestro Sostro se encarga De la gestión De la sal Que es a su vez La base De la fortuna De este país Su rol es De gran importancia Incluso dentro De los siete ungidos Exactamente Este es uno Bastante importante Una persona Bastante importante E influyente Capitán de la guardia ¿No? Cuán bella es la ciudad Capital de Dunalgia Disfrutad de este oasis Para el corazón Dicho esto Os ruego que no interrumpáis Las labores Del salintendente Sostulo Perdón Huelga decir Que arrecarse a la fontana No tiene razón Ni cabida Mire Voy a confesarle algo Hay quienes no respetan A la diosa En nuestro Insigne país Ah Eso sí Con todo lo que ha hecho Por nosotros Un servidor No se lo explica Bueno Por algo será Yo que sé Más adelante Se halla la fontana De la sal No obstante No se permite El paso A visitante Os ruego que deis Media vuelta Ok No podemos pasar ahí ¿No? Perdón Las guardias cerca De la fontana Son muy minuciosas No podéis pasar Por esta parte Vale Aquí no hay nada Pues no veo más materiales Fuera Lo que es fuera Vale Va ¿Quién pudiera tomarse La vida tan a la ligera Como para acampar De país en país? Qué bien lo tenéis Los nobles El credo de la diosa Fuerza a los Rosé A una vida De servidumbre En la fontana Para que Enmienden Los crímenes Que se atribuyen A sus antecesores Sabía que se regían Por este sistema De clase Pero me dejan Un sabor Tan amargo Esta información Que nos ha dicho Roland Es muy dura Si a mí me resulta Abrumador Tanto más lo será Para tu prometida Cuida de ella O sea Utilizan a los Rosé Para trabajar Para que Espíen sus pecados ¿No? Pero por Por sus antecesores La fontana Allí solo pueden Acceder unos pocos Privilegiados Pues son tierras sacras La diosa de la sal Ama a sus fieles Nos dará cobijo Y fortaleza Si ocurriera Otra gran guerra Ferrosalina La sacra sede Se alzará vencedora Y en ella confío El mariscal El sarme Contribuye a nuestra nación Con sus muchas Y aptas ideas Es muy joven Desde luego Pero es un hombre Ejemplar Eso sí Tengo entendido Que no respeta En demasía Al salitendente Sóstulo Otro de los ungidos Ah no se llevan bien Vale Hay 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 pique Hay pique por el poder Entonces entre Exarme y Sóstulo El mariscal Exarme Solo trabaja En la administración Del ejército Y la diplomacia Pero parece que Se desvive por este país En todos sus aspectos Eso es cierto ¿Por qué no respetará Al salitendente Sóstulo? Buena pregunta ¿Será verdad Eso que dicen De que si todo el mundo Es rico El crimen Se esfuma De las calles? Pues ya podría llovernos Fortuna en Glacuburgo también Que bruto Pues era adorable A todo esto Deberíamos comprar Algunos presentes Antes de marcharnos A mi señor Simon Le encantará Recibir un detallito De estas tierras Un souvenir ¿No? Le compramos al papa La sacra sede Es una tierra Bendita por la glacia De la diosa No hay quien No sienta gozo Por vivir en ella Ah pero Si por algún casual Ha visto usted Algún posible malhechor Le ruego que informe A la guardia más cercana Con presteza Este que está escondido ¿O qué? Eh Vale con este Hemos hablado ¿No? Si Vale hemos hablado Con todos los de fuera Salvo los que Exarm y Frederica Los vamos a dejar Para el final Vale vamos a Explorar ahora Las casitas Piedra arcana de hielo Vale Viaje por Nocelia 3 Eso ahora lo vamos a leer Cuando podamos Vamos a Por lo menos a explorar Lo que son las casitas Vale Aquí había una Y ahí había otra Son 3 creo A ver Que no se me escape nada Vale Yo creo que en esta casa No hay nada La diosa decreta ¿Cuál será El estudio De cada investigador En la carta médica? Nos ahorra Sin las dudas Sobre cómo elegir Nuestro deber Vamos que no Los tienen mangoneados ¿No? A los Tú estudias esto Tú investigas esto Vale No pueden tener Iniciativa Los investigadores Entonces Vale Muy interesante Interesante La historia de este pueblo Vale Aquí tampoco hay nada Que brille Bueno No hay muchas cosas Entonces Para lo grande Que es La ciudad No hay mucho En lo que Rascar ¿Verdad? Debemos al oráculo Nuestras inmejorables vidas Muy bonito Vamos a ver Lo del Bademekun Los viajes por Norselia Volumen 3 Ubicado en uno De los afluyentes Orientales Del río De Norselia El puerto De Walford Destaca como Enclave comercial Para las tres Grandes naciones Somos el nexo De unión Para el comercio Somos súper Importante Nuestro territorio Es muy bueno Estratégicamente hablando Durante la gran guerra Ferrosalina Este lugar Hacía las veces De fuerte Para proteger El castillo De Walford Sin embargo Al acabar El conflicto El patriarca Simon Lo convirtió En un puerto Comercial Y lo privó De cualquier Función militar Pese a ello Continúa gozando De un alto Valor estratégico Dada su proximidad A la frontera Entre Glaucoburgo Y la Sagra Sede de Dunalgia Como dato curioso El afluyente Donde se encuentra El puerto De Walford Alberga Una especie De pez Poco Común Que adquiere Un sabor Delicioso Al freírse La trucha Alpina De Walford No olvides Saborear Tal delicia Culinaria Si pasas Por el puerto De Walford En plena temporada Un poquito De información Sobre nuestro Lugar de Residencia Está bien Saberlo Vamos a hablar Ahora con Frederica Y Exarme Y ahora vamos A ver Que podemos Comprar Que podemos Mejorar Y ese tipo De cositas ¿Vale? Sé que el credo De la diosa No acoge Entre los suyos A los rosers Pero Me preocupa El bienestar De los que Trabajan En estas tierras Vale A ver Que podemos Esto es importante Vale Obviamente La primera Estoy totalmente De acuerdo Claro No La segunda No Bueno A ver No No La segunda No La voy a decir Vale La tercera Yo creo que Es la mejor opción No concibo Como una Nación Tan igualitaria No No concibo Como una Nación Tan igualitaria Anima Encarecidamente A la discriminación Hacia el pueblo Rosés Por supuesto Yo la verdad Es que no lo concibo Es que no lo entiendo O sea Si vendéis la moto De que sois Todos Sois todos Iguales Y demás Ahora resulta Que los Rosés Están ahí Trabajando Esclavizado No sé cuáles Habrán sido Estos crímenes Tan indecibles Que cometieron Mis ancestros Aún así Han pasado ya Muchos años Desde aquellos eventos Ya no tiene Que ver Con sus Coetáneos En la casa Walford Nuestro juicio No se basa En el origen De la gente Sino en sus actos Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien dicho Serinoa ¿Por qué es tan feliz Este pueblo? No consigo entenderlo Ya averiguaremos Cosas A ver Exarme No hay nadie En Dunalgia Que no lleve Una vida virtuosa Pues solo basta Seguir el credo De la diosa Para esto Sigue los preceptos Y trabaja Para tu nación No necesitas más Que recibir su gracia Vamos que Como que Tú no pienses mucho Tú obedeces Y tú te va a ir bien Es ahí la respuesta Tras la estabilidad De nuestro pueblo No es la fortuna Sino la fe Y la felicidad De la gente Vamos la obediencia Por la cara Sin tener que Pensar en otro asunto Vale Vale La primera me interesa Pero es un poco chulo Yo creo Tenemos que intentar Llevarnos bien Con la peña Que estamos en nombre del rey Vale Me gusta la segunda Y la tercera La segunda Y la tercera Me gustan Me gustan No sé cuál elegir No sé cuál elegir Vale La segunda Voy a elegir la segunda Me cuesta creer Que una nación Religiosa No flaquee En su fe Cuando los tiempos No sean tan propicios O sea Es lógico ¿No? O sea Cuando hay problemas Y tal Alguno puede Dudar ¿No? No cabe esa posibilidad No hay quien No guarde anhelos En su interior Si estos no se cumplen No se revelarán No se revelarán Las gentes Por descontentas Y angustiadas ¿Qué haría Dunalgia En esta circunstancia? No existe tal posibilidad En un país tan próspero Como este Descontento Descontento Perdón Angustia A vuestro alrededor Solo veis gozo Es que esto Me parece demasiado happy Estoy al tanto De que en Fragualada Y en Glaucuburco Aún hoy La falta de pecunia Y moral Es una realidad tangible Sin embargo En la Sagra Sede Tales condiciones No son Ya sino vestigios Del pasado El credo de la diosa Colma todos los anhelos Entiendo Gracias por vuestras palabras Pero es que No conciben Que nadie Se 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 rebele Y se Y dude Y Extraño Todo esto Es muy extraño Los siete ungidos Son la máxima autoridad Del país Tan firme Su mandato Y tan absoluto Su gobierno No hay mejor camino Para la felicidad Perdón Que el credo de la diosa Cualquier otra vía Solo garantiza Miseria Bueno A ver Este tío Que tienes Vale Materiales Es lo que me interesa A mi Por comprar Pero voy a ver Voy a ir un momento Al campamento Porque Quiero ver Si podemos mejorar Pues A algún personaje Vale Necesitamos una de hierro Para mejorar Tanto a Roland Como a Serinoa Una piedra Puede estar bien Ya no podemos mejorar A Frederica Porque hemos mejorado Tanto su Nivel de arma 1 Sus 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 vertientes Sus opciones Del nivel de arma 1 Que ahora nos piden Fibra De calidad Que eso todavía No la No la tenemos Vale Vale Una piedra Con una piedra Podríamos mejorar A A Herador Vale Así que vamos a Vamos a comprar Una piedra Y vamos a mejorar Al bueno de Herador Vale Porque son 150 Compramos una Ahí está Y lo mejoramos Ahora en el campamento Ahí está Tenemos mejorado ya El daño de estos dos Mira También a Benedict Podríamos mejorar O a Ana O a Ana también A Ana estaría bien El daño Obviamente Velocidad También La precisión Y aquí Defensas físicas Vida Más vida Yo creo que pondría Más vida incluso Fijaos lo que os digo Vida O vamos a la ofensiva Con Ana Pero en principio Vamos a ponerle Más salud A Herador Ahí está Tenemos a Herador Un poquito mejorado Ya A estos ocho En verdad Los vamos a mejorar Es cierto que Benedict Por ejemplo Es que realmente Al ser Un personaje Simplemente Que bufa No me interesa Desperdiciar En atributos Sino en habilidades Entonces como todavía No puede Hasta que no mejoremos Su nivel de arma No podemos ver Si aquí Por ejemplo Estas dos Que son O habilidades pasivas O mejoras de habilidades Entonces eso es lo que nos interesa Con Benedict Pero El resto pues No interesa mucho Mejorarlo Aquí tema de daño Obviamente Y si eso que aguanten Un poquito más Yela Realmente Pues ya estaría No sé si podría Ponerla a lo mejor Evasión o algo Pero No sé Ana sí Ana pues habría que Mejorarle bastantes cosas Igual que Gute Daño Precisión Y a Herador También Darle más enfoque Digamos Defensivo Más que ofensivo Primero defensivo Y luego ya ofensivo Porque Herador Aprende contraataque Más adelante Si no recuerdo mal Vamos a verlo No aquí no era Herador creo que aprendía Contraataque Si no recuerdo mal Y bueno Y Serinoa también El contraataque presto Al nivel 7 No pues aquí todavía no Vale a lo mejor Aprende el contraataque Subiéndolo De nivel de clase Ascendiéndolo De clase Bueno Vale Esto ya lo exploramos Todo Y creo que la corte médica Voy a darle un Vistazo así Rápido Pero creo que no No hay ninguna cosa Brillante Ni nada por el estilo En principio No Ok Debería volver Con los demás No he comprado más nada Al mercader Porque tenemos 30 monedas Vale o sea que Es imposible Comprar más cosas Vale Que ojo tiene Doña Frederica Para escoger Los mejores recuerdos Hay que ver Estaríamos perdidos Sin ella Desde luego La verdad es que Al pobre Serinoa No se le da nada bien Toda la razón Gracias por tu ayuda Frederica No ha sido nada Señor Benedict Tal vez sería apropiado Hablar con la Catedrática Laila Acerca de la Afección del Patriarca Simon Ostras Verdad que está malito Nuestro señor Simon Sigue siendo alguien Muy influyente No podemos revelar Su indisposición A la ligera Benedict Que cuidadoso Es el tío Ve puñales En todos lados Entiendo Es cierto que pueden Explotar nuestras debilidades Aun siendo Países aliados Es muy probable Además No podemos poner en peligro La vida de nuestro Joven señor Oh, cuidado ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Diría que hay algún tipo De revuelo En la corte médica Iré a ver ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? Y combate Familia Combatazo Nivel 4 Y estamos al 6 Me he colado Una barbaridad De subir de nivel ¿No? Ostras Nivel 4 Y estoy al 6 Vaya Me he colado Un poquito Pero bueno Da igual Va a ser difícil Aun así Aunque saquemos Dos niveles de ventaja Va a ser bastante jodido De hecho En este combate Vamos a conocer ya Al fichaje Que nos va Que nos vamos a Traer al equipo Y también lo podremos manejar Pero Lo veremos En el próximo video Familia Vamos en el próximo video Porque Ya llevamos Unos 57 Minutillos Ahora mismo Da 57 minutos Más o menos Así que lo vamos a dejar Por hoy Por aquí Pero en el próximo video No os preocupéis Porque vamos a darle fuerte y flojo A este combate Y por supuesto Y por supuesto A continuar La historia De hecho Ya lo tengo todo preparado O sea Nada más que empiece El episodio Va a ser Empezar Del principio Un mini resumen Como siempre Y empezar De fuerte y flojo Con un combate Pero primero Vamos a guardar partida En el 6 Por supuesto 8 horas y 34 minutos Llevamos Contando el farmeo Que he hecho Obviamente Que ahí había un farmeo De por medio Así que nada familia Muchísimas gracias Por el apoyo Como siempre Espero que os esté Molando la aventura Ya sabéis que El ritmo poco a poco Está evolucionando Poco a poco Vienen las movidas Aquí ha pasado algo No sabemos el qué Pero viene de la corte médica Así que veremos a ver Qué pasa en el próximo video Nos vemos en el próximo video Familia Adiós